En el Parlamento Vasco, bienvenida a Gambara, Ratzaldeón. Ratzaldeón, Vais Carcasco. ¿Están pensando en votar no a la Ley de Educación por una cuestión de matiz, como ha dicho hoy el viceconsejero Vildarratz? Bueno, no son cuestiones de matiz. Nosotros hemos puesto encima de la mesa unas propuestas para reorientar una situación que para nosotras ha derivado en un conflicto importante. Hemos hecho una última propuesta de mínimos y en función de eso, si esas medidas no son adoptadas y las cosas no cambian, propondremos a nuestras bases efectivamente un voto contrario a esta ley si realmente no se reorienta esto que ha ocurrido en los últimos tiempos con la Ley de Educación. Ha presentado a PNV y a PSE una nueva propuesta sobre la inclusión de los modelos lingüísticos en la ley y en la exposición de motivos de la ley. ¿Qué han propuesto exactamente? ¿Qué cambio en la redacción podría hacer cambiar su voto? Bueno, la propuesta está lanzada y nosotros lo que queremos es que esos modelos no estén y que se clarifique también. El tema de los modelos lo hemos dejado muy claro también. Es un elemento que no estaba en el proyecto inicial tampoco estaba en el acuerdo educativo y que se metió in extremis tras un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista que para nosotros es algo que está superado por la realidad y que además genera una inseguridad jurídica y creemos que no tiene que estar. Y también lo que planteamos es que el Servicio Vasco de Educación tiene que establecer también obligaciones a los centros que vayan a recibir financiación pública. El día 21 se votará la ley el fin del recorrido de una negociación de años, de más de dos años. Los socios de gobierno vienen a decir que el contexto preelectoral puede tener o tiene mucho que ver con las reticencias a apoyar la ley que están mostrando ustedes hoy. Yo no creo que sea el contexto preelectoral porque tampoco sabemos cuándo van a ser las elecciones y además quiero recordar que el propio pacto educativo se firmó también en un periodo muy cercano a las elecciones forales y municipales y eso no fue motivo para modificar. La realidad es que aquí en septiembre desde que el Endacario Urcullo se sienta en estos micrófonos y dice que tiene mayoría suficiente para aprobar esta ley y que luego ya si los demás nos queremos sumar pues que nos sumemos pero que es suficiente con la mayoría absoluta. Se empieza a suceder una serie de acontecimientos que vienen después con esa enmienda la famosa quinta enmienda que se presenta en último momento y que después deriva también en que todo ese diálogo que hemos podido tener durante este tiempo pues en el transcurso de la ponencia que se abre en el Parlamento pues ha convertido en un rodillo en el que no ha habido opción de discutir sobre las enmiendas que hemos presentado a cada uno y con un rodillo se ha dicho que no a cada una de las enmiendas presentadas. Creo que ese es el verdadero motivo el que se han cambiado las reglas de juego que se hayan incorporado estos elementos que como digo no estaban ni en el acuerdo educativo ni tampoco en el proyecto de ley inicial y también creo que ha habido una muy mala gestión de este acuerdo que se inicia con un 90% de apoyo de lo que es la Cámara y que si no se reorienta pues quizá la ley se apruebe solamente con el 56% en la Cámara. ¿Que aprobar la ley con mayoría absoluta se pueda hacer? Sí, pero quiero recordar que cuando se firmó el acuerdo educativo todo el mundo coincidía en decir que esta ley es una ley vital que establece las bases para el futuro para la organización de la sociedad que es una ley fundamental y que era muy importante el acuerdo que se había conseguido en ese sentido con lo cual entiendo que eso debería prevalecer también después pero bueno las cosas han cambiado y cada cual tendrá que explicar por qué pero no es por un contexto electoral La legislatura está en la recta final y puede que termine sin ningún gran acuerdo sin acuerdo en la ley de educación ni tampoco en presupuestos y el mensaje que parece trasladarse a la sociedad es que parece que no hay voluntad de negociar Bueno yo creo que es que lo he dicho muchas veces yo creo que el gobierno de Urcullu no está sabiendo leer bien el momento que estamos viviendo no está sabiendo leer bien el momento de grandes transformaciones que que estamos que estamos que tenemos encima los problemas que se nos están acumulando no hay una capacidad de de reconocer que efectivamente tenemos problemas y los tenemos tenemos un problema en Osaquidecha tenemos un problema como hemos visto con la gestión de los residuos tenemos situaciones que se nos acumulan pero no hay capacidad de reconocer que efectivamente hay que reaccionar y hacer las cosas de otra manera y tampoco se está sabiendo leer bien el momento y entender que son momentos de gobernanza colaborativa creo que que no se entiende que muchas de las decisiones que estamos tomando ahora van a condicionar la siguiente década y que hay muchas de ellas que que no podemos solucionar un solo partido y que requieren de la colaboración y la cooperación de todos la oposición está dispuesta a colaborar bueno yo creo que que nosotras yo voy a hablar por Euskal Herria Bildu pero yo creo que que nosotras hemos demostrado a lo largo de esta legislatura que que cuando hay acuerdos con Euskal Herria Bildu es porque se trabajan contenidos porque realmente se va al fondo de las cuestiones y que no es un problema de voluntad sino bueno el gobierno ha decidido en qué temas si se podía colaborar y en cuáles no y si hacemos un balance de la legislatura podremos ver como cada una de las propuestas no sé creo que ha sido una pero de las propuestas legislativas que presenta Euskal Herria Bildu todas han sido tumbadas y sin embargo creo que era el propio Lenda Cariel que reconocía que bueno que sí que ha habido por parte de los grupos voluntad de entrar a negociar en alguna de las cuestiones la cuestión es que ha sido el gobierno de Urcullo el que ha decidido en cuáles sí en cuáles no y en ese sentido yo creo que este es un gobierno en el que las propuestas se encienden casi como una amenaza que 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 falta ese reconocimiento de las aportaciones que podemos hacer los demás porque falta esa esa capacidad de entender que son momentos para la gobernanza colaborativa Volviendo a lo del final de la legislatura ¿Llegará hasta junio? Pues no lo sé eso lo sabrá Urcullo supongo no lo sé ¿no? Veremos es verdad que las sensaciones las sensaciones desde el dentro del Parlamento no sé esta es una sensación mía pero a mí me me hace pensar que que se está metiendo mucha prisa y tengo la sensación por cómo van las cosas en el Parlamento de que vamos a ir a un adelanto electoral y veo más factible marzo que que junio pero bueno es una intuición ¿eh? Escalería Bildu sigue sin candidato Arnaldo Tegui dijo aquí hace unos días en Radio Escadí que ha tomado una decisión que se la presentará al Consejo Político el lunes que viene todos interpretamos que su decisión es la de no presentarse no sabemos si interpretamos bien pero el nombre del candidato es un problema y por hoy para Escalería Bildu Pues la verdad es que aunque todos los días tenemos noticias en relación al tema de las candidaturas y tal esta es una una cuestión que en Escalería Bildu no se está viviendo con nada de ansiedad de hecho si si te soy honesta creo que no está condicionando para nada nuestra actividad política ni tampoco nuestros procesos internos ¿no? Creo que estamos en un momento y la manifestación del pasado sábado en Bilbao creo que que fue prueba de ello en el que tenemos tenemos músculo tenemos ilusión y tenemos ganas tenemos también capacidad para afrontar los retos que se nos plantean hemos trabajado mucho estamos muy preparadas y en ese sentido como decía Arnaldo tenemos también banquillo y sobre todo tenemos dos cosas fundamentales ¿no? y es que también tenemos un proyecto muy importante y personas muy capacitadas para poder llevarlo a cabo y en ese sentido pues creo que eso nos da mucha mucha tranquilidad para abordar todos los retos que tenemos por delante incluido una posible posible adelanto electoral Nerea Cortajarén está en el banquillo ¿usted estaría dispuesta? yo no tengo ninguna ambición lo dije también en estos micrófonos no tengo ninguna ambición personal para para ser la candidata pero pero bueno es verdad yo soy una militante política estaré donde se considera que mi aportación pueda ser la más importante y eso se decidirá en el proceso que se tiene que abordar pero como digo nosotras tenemos dos cosas fundamentales que nos producen mucha tranquilidad una comunidad muy potente que enseñó su músculo y su ilusión el pasado sábado tenemos proyecto y tenemos mucha gente capacitada para liderar procesos de estas características así que estamos muy tranquilas aunque desde fuera parezca que se está en estas historias bueno es algo que a los periodistas nos gusta mucho de hablar de quién es y quién puede estar en qué puesto los pactos de investidura dejan compromisos a cumplir los próximos cuatro años y entre ellos está el reconocimiento nacional eso va a requerir un acuerdo previo en Euskadi debería reactivar la ponencia de autogobierno yo creo que la experiencia previa porque de esta cuestión se ha hablado mucho en este país yo creo que la experiencia previa nos ha enseñado que que este debate lo deberíamos afrontar como país y que lo deberíamos hacer digamos que no es un debate que deba llevar ni improntas personales ni los logos de los partidos que es algo que tenemos que hacer como país que lo deberíamos hacer de la mano de un acuerdo de país que fuera compartido con el ámbito sindical con los agentes políticos con los agentes sociales con la ciudadanía en el que la ciudadanía y este país fueran los verdaderos protagonistas que deberíamos acordar aquí antes de llevar a Madrid y que ese es el proceso que deberíamos hacer en esos términos me referí también en el pleno de política general y tendí la mano al Endacar y Urcullo aunque no recibí respuesta para abordar este tema conjuntamente y para que pudiéramos alcanzar esos acuerdos históricos que ahora quiere el momento no recibir respuesta lo volví a hacer el pasado viernes y bueno nosotras estamos convencidas de que realmente ¿cuál sería el vértice que podría permitir un posicionamiento común? ¿el vértice en el que podrían encontrarse Euskal Herria-Bildu el PNV el PNV otras fuerzas políticas otras fuerzas sociales? Yo creo que en el Parlamento ya se consiguió unos acuerdos muy interesantes en la ponencia autogobierno en relación a las bases y principios y si recordáis hubo un acuerdo creemos que bastante importante entre el Partido Nacionalista Vasco Euskal Herria-Bildu y también en una parte con Podemos y creo que hay muchos elementos que deberían servirnos para abordar este momento que se nos abre que es un momento histórico que es un momento de gran relevancia y que requiere que tengamos altura de miras que seamos muy prudentes y que trabajemos también con mucha ambición sin dejar que nadie ponga límites a nuestra voluntad y a nuestras aspiraciones Ha visto ya los jueces y juezas vascos concentrando para denunciar el ataque a la separación de poderes ¿qué lectura hace? Bueno pues la lectura que hago es que han salido a la calle unos jueces que ni siquiera parece que han tenido mucha opción de analizar la ley y bueno pues últimamente estamos viendo como los jueces están intentando hacer política quizá intentando conseguir desde el ámbito judicial lo que no se consigue en las urnas yo creo que es algo muy a tener en cuenta creo que se está se está tocando hueso quizá y que hay que ser muy prudentes y que y no tenemos que minusvalorar lo que estamos viviendo son situaciones que son muy delicadas y por eso hay que ser también muy prudentes pero bueno creo que esas imágenes que estamos que las estamos viendo pues no no las podemos entender más que en ese contexto de no aceptar que se abran los debates que son fundamentales creo que el problema no es la ley de administración sino lo que hay en el fondo de esa ley que es la cuestión nacional ¿ha habido persecución de los jueces o de algunos jueces a políticos? bueno creo que ha habido mucha judicialización de cuestiones que eran estrictamente políticas y que creo que las cuestiones que son políticas se tienen que resolver políticamente mañana es 25N o este este sábado perdón es 25N las denuncias se suben la violencia machista no se contiene decenas de mujeres viven en riesgo bajo protección seguimos alertados por los chats entre adolescentes con contenido pornográfico violento se están haciendo las políticas adecuadas yo creo que que necesitamos también abordar todo este tema de las cuestiones de las violencias digitales es una cuestión que vamos a tener que abordar creo que hemos estado quizá durante mucho tiempo mirando a otro lado y esta es una cuestión que vamos a tener que abordar y el movimiento feminista también nos ha puesto encima de la mesa la situación que estamos viviendo es grave las violencias hemos visto como la violencia machista también se ejerce en ámbito digital pero esto que está ocurriendo con el tema de los de los chats y las cosas que estamos viendo en estos chats debería hacernos desde luego acelerar todos los pasos en ese sentido y creo que deberíamos ponernos las pilas ya para trabajar en este sentido el movimiento feminista nos viene instando a ello y creo que deberíamos también coger ese guante gracias por estar en Gambara es que ricas con Ratzaldeón es que ricas con suey bueno